Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro Minuto 90 aquí en Ecija Comarca Televisión para dar cumplida cuenta jornada de martes día 26 de enero de todo lo que dio de sí el fin de semana en cuanto al deporte se refiere a modo de titulares. No compitió Ecija-Balompié, partido aplazado frente al Boyullos. Vamos a ver el de cara al domingo, ¿no? Aquí frente al Cartaya. En principio habrá que ver la evolución de la tasa COVID durante los próximos días de cara a la celebración o no del partido. En principio lo previsto el partido Ecija-Balompié. Cartaya el domingo a las 12 en el municipal San Pablo. En cuanto al resto del fútbol se refiere, el Ecija Club de Fútbol ganó con gol de Borrueco prácticamente sobre la bocina al conjunto del Club Deportivo de Fútbol Herrera. Por tanto, gol de Alex Borrueco, minuto 90 de partido. En cuanto al equipo senior femenino, derrota 1-3 frente al Ciudad Alcalá, que es el líder de la categoría. Y por lo demás, en Fútbol Sala, empate a uno en un partidazo que anoche, tras la celebración del Pleno, emitíamos íntegramente y que hemos visto este mediodía. Partidazo entre el Nevaluz Ecija-Futsal y el líder de la categoría, el Alcalá. Empate a uno. El Alcalá llegaba al Polideportivo del Valle el sábado pasado después de ganar 11 partidos, los 11 que había disputado. 33 puntos. Una barbaridad. Y no pasó del empate aquí. O sea que el primero que le ha frenado de alguna forma ha sido el equipo de Dani Quintana. Luego escucharemos también protagonistas. En baloncesto no compitió el equipo senior. Regresa a la liga el próximo sábado frente al Gibralhéon. Y en atletismo se celebraba en Antequera el Campeonato de Andalucía Sub-23 en pista cubierta con tres medallas para los atletas ecijanos. Participaban seis. Tres de ellos, Valentina Pérez y Cristian Mato, en lanzamiento de peso, se han proclamado subcampeones de Andalucía. Y en la prueba de los 3.000 metros, Javier Prieto Caballero se proclamó tercero, por tanto, logrando la medalla de bronce. Nos ponemos en marcha, como siempre, lo primero el fútbol y lo primero el panel de marcadores en división de honor senior. Ahí tenemos ya los números de la jornada. Aplazados tres partidos, Bollullos, Écija Balompié, Cartaya, Aroche y Unión Polideportivo Viso Montilla. Se celebraron dos encuentros. Ganó el Espeleño 2-3 en Huelva frente al onubense. Ganó también a domicilio en Córdoba el conjunto onubense del Isla Cristina 1-2 ante el Ciudad Jardín. Vemos la clasificación. Equipos con 12 partidos, equipos con 11 partidos, equipos con 10 partidos. El Espeleño, 12 partidos, 22 puntos. El Cartaya, 10 partidos, 21 puntos. A uno del líder, pero con dos partidos menos. 11 partidos, 18 puntos. Onubense, 11 y 17 puntos. Viso y Montilla, 10 partidos, 14 puntos. El Bollullos, 10 y 13. El Aroche, 10 partidos, 13 puntos también. El Isla Cristina, 12 partidos, 8 puntos. Ciudad Jardín, 11 partidos, 5 puntos nada más. El Écija-Balompié. Por tanto, partido aplazado, de nuevo, para el equipo exijano. Habrá que buscar fechas alternativas. Es lo que tiene este año la competición, la pandemia y cómo influye en el desarrollo de cada jornada. Y veremos, de cara al fin de semana que viene, a ver si se disputa el partido Écija-Balompié-Cartaya, previsto para el domingo a las 12 en el Estadio Municipal San Pablo. Segunda Andaluza. Vamos también con los marcadores. Ahí los tenemos ya. Duodécima de Liga. También aplazado a un partido. Puebla de Cazalla, Marchena-Balompié. El resto. Montellano, 2. El Tinte de Utrera, 2. Écija-Club de Fútbol, 1. Club Deportivo de Fútbol Herrera, 0. Badolatosa, 1. Utrera-B, 1. Descansó. El Arahal. La tabla. El filial de Utrera, 21 puntos. 18 Montellano, 16. Puebla de Cazalla y Badolatosa. Con 15 el Tinte de Utrera. Con 12 el Arahal. Con 10 puntos. El Écija-Club de Fútbol. Con 8 el Marchena-Balompié. Cierra con 6 el conjunto del Herrera. Aquí también hay equipos con 10 partidos. Otros con 9. Otros con 8. Algunos con 11. En concreto el nuestro. Total que es lo que tiene, como digo, este año la competición. Bueno, pues ganó. Ganó por la mínima. Ahí tenemos ya imágenes del partido. Ganó por la mínima el equipo de José Miguel Martín Marín Chiva al cuadro del Herrera en el dérbico marcal. Era un partido auténticamente vital porque el equipo, después de hacer una primera vuelta muy mala, hay que tener en cuenta las circunstancias, muchas lesiones, problemas a la hora de conformar convocatorias, problemas a la hora de los entrenamientos. Evidentemente eso pasa factura. Bueno, pues ha recuperado futbolistas Chiva. El equipo ya tiene o cuenta con la casi totalidad de la plantilla y eso se está traduciendo en el campo, en el rectángulo de juego. Se le ganó al Marchena hace unas jornadas y luego se empató en el campo del líder y ahora la victoria frente al conjunto del Herrera. Por tanto, son siete, siete puntos en los últimos tres partidos el equipo ecijano que ganó con gol de Borrueco. Sobre la bocina, el gol de Alejandro Borrueco en boca de gol tras una buena acción del equipo. En las postrimerías del encuentro llegó ese gol salvador de Alex Borrueco. Ecija, club de fútbol uno, club deportivo de fútbol Herrera cero. Por tanto, ahí está el equipo de Chiva poco a poco subiendo peldaños en la tabla. La pena es que el próximo fin de semana le toca descansar y yo creo que el equipo hubiese preferido jugar ahora que está en un buen momento en la competición. Vamos a escuchar al técnico, nada más acabar el partido, José Miguel Martín Marín. Chiva, análisis del choque de la victoria frente al Herrera. El partido, yo creo que todo el que ha estado aquí ha visto que el único equipo que ha existido en el terreno de juego ha sido Alexia. Nos ha costado hasta el minuto 90, pero al final yo creo que ha sido justo la victoria. Últimamente las decisiones arbitrales no nos están siendo muy afortunadas, pero bueno, nosotros hemos estado los 90 minutos queriendo, atacando y todo, pero hasta el minuto 90 y algo no hemos obtenido esa efectividad. Si estos partidos se te ponen de cara mucho antes, a lo mejor abres la lata antes, el partido se hace más común. Las poquitas ocasiones que estamos teniendo, no estamos teniendo esa fortuna del último pase o el tiro o muchos rebotes que se quedan por ahí, no nos están siendo a favor, pero vamos, yo creo que el equipo, la constancia que ha tenido hasta el minuto 90 y las ideas claras de querer ganar el partido, yo creo que lo ha dejado ahí todo el campo. También hemos perdido algunos puntos en los minutos finales, yo creo que ya tocaba la ruleta que nos tocara a nosotros. Nosotros ya dijimos al principio que tuvimos un mes de diciembre, noviembre, un poco complicado con el tema de las lesiones y todo, pero claro, ahora que tenemos el equipo al completo, yo creo que podemos competirle a cualquier equipo de la categoría. Y de Chivas al goleador, nos atendía ayer en la sintonía de Onda Cero y el goleador Alex Borrueco hablaba así sobre ese gol salvador, sobre la bocina, prácticamente ya en el último instante del partido el gol de Borrueco para dejar los puntos en el Polideportivo del Valle. Escuchamos al delantero de Lecija, club de fútbol. Prácticamente ya casi al final del partido, vamos, ya estábamos ya buscando la desesperada, ese gol que nos hiciera ganar los tres puntos y por suerte lo conseguimos. En una acción, por cierto, bien trenzada, bien ejecutada, con balón final a la banda, el pase de la muerte y allí estabas en boca de gol. Cuéntanos cómo fue un poquito esa jugada. Yo creo que fue una jugada casi perfecta, casi perfecta. Una jugada muy rápida, como tú has dicho, que enlazábamos entre varios jugadores y con ese pase a la banda, un balón hacia atrás y yo que me coló entre los centrales para solamente tener que empujarla. Sí, señor. Y menos mal, ¿no? Porque la verdad es que se escapaban dos puntos del Polideportivo del Valle, hombre, y no entraba en los cálculos empatar con el Herrera, ¿no? Era un partido, venía el colista y había que ganarlo sí o sí, ¿no? Es que el partido se dio que el único equipo que yo creo que intentó la victoria éramos nosotros. El Herrera, salvo alguna jugada así aislada, vamos parados o cualquier jugada aislada, nos creó prácticamente nada de peligro. Y sobre todo en la segunda parte se dio a un equipo local que quería la victoria, quería la victoria y aunque no tuvimos demasiadas ocasiones claras, claras, pero sí es verdad que prácticamente el peligro era totalmente nuestro. Las palabras de Borrueco. Enhorabuena, por tanto, a Alexis Hackel de Fútbol por este partido 1-0 frente al Herrera. No fue un partido excesivamente brillante, pero lo sacó adelante el equipo de Chivas, que era, es de lo que se trata fundamentalmente, ganar partidos. Y más en un momento como el actual, porque el equipo es que está obligado, si quiere todavía aspirar, y tiempo tiene, a disputar la fase de ascenso, necesita sumar de tres en tres, porque la primera vuelta fue muy mala y no se puede permitir ya tropiezos el equipo de Chivas. Vamos con los marcadores en el fútbol femenino senior, la segunda andaluza. Ahí tenemos los marcadores de la jornada número 10. Club Deportivo Fútbol Aficionado de Cija 1, Ciudad Alcalá 3, y Nueva Sevilla 2, Uébar 0. No se disputaron dos partidos, uno por la retirada de Lutrera, el partido frente al Loreto, y otro porque se ha aplazado el encuentro Salteras-Mairena. La clasificación, Ciudad Alcalá, 27 puntos, ha ganado todos los partidos, 9, Pleno, el equipo alcalareño, 17 puntos, Nueva Sevilla, 16, Loreto, 14, Club Deportivo Fútbol Aficionado de Cija, 5, Mairena, 3, Salteras, Uébar 0. Un instante con la tabla porque, os explico, los tres primeros al final de la liga regular se clasifican para la segunda fase, de cara a un posible ascenso de categoría. Tal y como está el tema, está claro, Ciudad Alcalá lo tiene hecho, y luego Nueva Sevilla, Loreto y Club Deportivo Fútbol Aficionado de Cija van a pelear por dos puestos. Tres equipos para dos puestos. Significa eso que el equipo de Antonio José Pedraza, en fin, tiene tiempo por delante y vamos a ver si es capaz de conseguirlo. Tenemos algunas imágenes del partido frente al líder, un partido que, bueno, entraba dentro de lo previsible el perderlo, y realmente el equipo de Antonio José Pedraza compitió, de hecho, hasta que quedaban prácticamente ocho minutos, no consiguió el segundo gol el equipo alcalareño. En ese instante, a falta de siete u ocho minutos, empate a uno, con lo cual, el equipo de Cijano dio la cara, compitió y estuvo cerquita, estuvo cerquita de arañarle un punto al líder de la competición. Al final, en ese tramo final del partido, se acabó imponiendo el líder, el Ciudad Alcalá, que venció en el Polideportivo del Valle por un gol a tres. Vamos a escuchar lo que ha indicado al respecto el técnico del equipo de Cijano, Antonio José Pedraza. Bueno, pues la verdad es que sabíamos de la dificultad del partido, ya que nos enfrentábamos al líder, a un intratable Alcalá, que llevaba 54 goles a favor y solamente uno en contra, ¿no? Y todos sus partidos los ha saldado con goleadas y sabíamos que la única forma de poder competirle el partido era, yo creo que como lo hicimos, ¿no? Que estuvimos a punto, incluso, de sacar un empate, ¿no? Ya que faltando ocho minutos íbamos a empate a uno. Es verdad que mis jugadoras dieron todo lo que tienen y con todo y con eso, pues no fue posible, ¿no? El sacar algo positivo con el Alcalá. Era un partido que no teníamos nada que perder, que lo que sacáramos bueno era y estuvimos a punto. Yo, como ya he dicho en otros medios, pues orgulloso de las chicas, ¿no? Lo dieron todo y una de las consignas del partido era que llegáramos al último tramo con opciones de cerca en el marcador para poder intentar sacar algún punto o incluso ganar, pero y se dieron. Lo que pasa que es verdad que las fuerzas al final, pues, nos fallaron un poco y es verdad que el ciudad de Alcalá fue merecedor de la victoria, ¿no? Pero es verdad que nosotros hicimos un esfuerzo y se le compitió el partido y estuvimos a punto de hacer una pequeña hazaña, ¿no? Ya a pensar en el Güevas, ¿no? Para que no se nos escape ni Loreto ni Nueva Sevilla y tendremos que ya olvidarnos de este partido y pensar en el próximo que para sacar los tres puntos allí y no despegarnos de los de arriba. Las palabras del técnico del equipo femenino senior. Vamos también con la cantera. En cuanto a Alexis Jabalompié, ahí lo tenemos, es que ha habido un montón de partidos aplazados. En Segunda Andaluza, partido frente al Nervión, aplazado. En cuanto a Ciudad del Sol, tres únicos marcadores, el resto de los partidos, aplazados. Cuarta Andaluza Juvenil, Grupo Séptimo, derrota 3-0 en Carmona. Cuarta Andaluza Cadetes, Grupo Segundo, victoria 1-2 en Alcalá de Guadaira frente a Pablo VI. Y en Cuarta Andaluza Infantil, Grupo Segundo, frente al mismo rival, también ganó a domicilio el conjunto ecijano por un tanto a tres. En cuanto al Écija Club de Fútbol, nada. Dos partidos aplazados y además los infantiles descansaban. Con lo cual, los escalafones inferiores del Écija Club de Fútbol no han jugado este fin de semana. Y en cuanto al Club Deportivo de Fútbol a aficionado de Écija, exactamente igual. Ni un solo partido. Aplazados todos. Las infantiles y las alevines, me refiero a las chicas, y también alevines masculinos y benjamines en categoría masculina. Ni un solo partido para el Club Deportivo de Fútbol a aficionado de Écija. Vamos con los marcadores en Fútbol Sala. Tercera división, Grupo 17, jornada decimosegunda. Se aplazó un partido, el Priego de Córdoba-Gilena. Por lo demás, La Rinconada 1, Águila de Pedrera 4, Nevaluz Écija Futsal 1, Alcalá de Guadaira 1 y Olímpic de Triana 4, Pozo Blanco 1. La clasificación. Alcalá de Guadaira, 12 partidos, ganó 11, empató 1, el del pasado sábado, 34 puntos. 30, Olímpic de Triana. 18, Águila de Pedrera y Fútbol Sala Priego. 15 puntos, Nevaluz Écija Futsal. Aquí, igual que en el fútbol femenino, lo que expliqué antes, vale para esta categoría, para la tercera división de Fútbol Sala. Los cuatro primeros tratarán de ascender, con lo cual, ahí está el reto. Alcalá y Olímpic de Triana se van a clasificar sí o sí y luego Pedrera, Fútbol Sala Priego y Écija van a disputarse dos puestos. Así es que, ahí está el reto para el equipo de Dani Quintana. Parte Bajo, Pozo Blanco 7, Tres Calles La Rinconada 7 y Gilena 6. Vamos a ver imágenes de lo ocurrido en el pabellón alcalde Fernando Martínez Ramos, ese partido que veíamos anoche íntegramente y también este mediodía, ese auténtico partidazo entre Nevaluz, Écija, Fusal y el conjunto del Alcalá. Este es el 0-1, muy prontito, el zambombazo al interior del marco de Borja. Vemos la acción repetida como consecuencia de una falta, como le pega el número 9 del Alcalá adelantando a su equipo. Un grande el Alcalá, pero Nevaluz, Écija, Fusal hizo un partido enorme y para mí mereció ganar el equipo de Dani Quintana. ¿Qué hubiera sido de este Nevaluz de haber jugado así toda la competición? Pero la irregularidad le está pasando factura. No obstante, hay tiempo, hay partidos para que el equipo se meta entre los cuatro primeros al término de la Liga Regular. Atención, Queren y el gol de Juanma. El empate no se movería ya más el marcador. La estrategia del equipo de Quintana. La pelota en la esquina ahí de Queren. Anda muy rápido Queren y el remate es formidable de Juanma al interior de la portería del cuadro alcalareño. Imágenes de ese primer tiempo. Este disparo, por ejemplo, fuera de Caracol. El Alcalá que evidentemente también las tuvo. Estas son ya imágenes de la segunda parte. Partido entretenido, partido movido, alternativas en el juego, ocasiones para uno y otro conjunto. Ese balón, por ejemplo, al travesaño del Alcalá. Nuestro equipo también las tuvo. Aquí Caracol después de la pared con un compañero. En definitiva, un partido de los que hacen afición. Qué pena que el público no pudiese asistir al pabellón porque fue un partido de altos vuelos. Un partido tremendo de fútbol sala. Qué bonito lo hace ahí Dani Sanz, el zambombazo arriba de guerra. Ocasiones para uno y para otro. Ambos querían ganar. Ambos las tuvieron y realmente el empate para mí, para mí, hombre, se puede considerar justo pero sinceramente yo creo que puso un poquito más el Nevaluz Ecija Futsal. En cualquier caso estamos viendo cómo el Alcalá, madre mía, también creando bastante peligro el equipo alcalaneño. Aquí la tiene, ahí qué pena que Eren, la tiene clarísima. ¡Qué partidazo, madre mía! ¡Qué bonito ahí Dani Sanz! Las ocasiones del equipo ecijano. Un partido, como digo, verdaderamente espectacular entre el cuadro de Bizuete que llegaba aquí con 11 partidos consecutivos ganados. Pleno absoluto, 100% de efectividad. Y el primero en arañarle por lo menos un punto ha sido Nevaluz Ecija Futsal. Final del encuentro en el alcalde Fernando Martínez Ramos reparto de puntos Dani Quintana el técnico del equipo ecijano. Hoy creo que hemos hecho un gran partido el mejor de la temporada sin duda y creo que sí, hemos empatado se puede considerar justo el empate pero si tenía que caer para un lado creo que Ecija hoy ha merecido esa victoria. Creo que hemos hecho un partido muy serio durante todo el tiempo la primera parte que no hemos marcado ha sido espectacular porque bueno no hemos repuesto rápido a ese gol una falta dudosa que antes no habían hecho y después nosotros en la estrategia pues la verdad que hemos conseguido un gran gol muy contentos contentos con la actitud del equipo con la lucha con la Briega y bueno y contentos porque hemos conseguido sacarle un punto a alguien que nadie o sea que nadie se le había sacado y teníamos claro que si alguien era capaz de eso éramos nosotros. Decimos el otro día acuérdate Eci bueno pues hemos estado a puntito a puntito sinceramente y efectivamente es el gran titular en lo que va de liga el Alcalá se deja puntos en el camino y ha sido Nevaluz el equipo que le ha arrancado un punto en buena liga en el día de hoy. Pues sí la verdad que nos encontramos un equipo que estaba arrasando que estaba sumando puntos en todos los encuentros que estaba goleando a todos sus rivales y bueno y sabíamos a quién nos enfrentábamos pero también sabíamos qué es lo que teníamos que hacer y pues estoy muy orgulloso hoy de mis jugadores de la entrega que han tenido estoy muy orgulloso del plan de partido donde hemos utilizado el juego de cinco en la primera parte hemos sido valientes porque lo estuvimos trabajando el jueves con Cata y bueno en la segunda parte hemos estado un poquito más pero porque hemos visto que no era necesario que estábamos llegando y estábamos teniendo ahí balones con Dani de Pivo y con la llegada también de Keren que creo que se ha marcado también un muy buen partido Sí señor el punto es bueno míster no es decir no se ha ganado pero el punto teniendo en cuenta lo que había enfrente y lo que resta de liga yo creo que es un punto que es importante ¿no? Hombre todo lo que sea sumar siempre es importante y más nosotros que nos estamos intentando meter ahí entre los cuatro primeros y que este sin desmerecer a los demás rivales era el rival más difícil el escollo más difícil que teníamos de los partidos que nos quedan pero claro este punto hay que saber hacer lo bueno y hay que ir a Pedrera dentro de dos semanas y jugar mucho mejor que hoy incluso si se puede Es que y termino si este equipo es una valoración personal hubiese jugado toda la temporada como ha jugado hoy este equipo no tendría 15 puntos estaría peleándole al menos la segunda plaza a Olympic de Triana esa tiene que ser yo creo la lectura a partir de hoy que si el equipo lo da todo como lo ha hecho hoy y hace las cosas como las ha hecho hoy hay un otro tipo equipazo estoy de acuerdo contigo Fernando estoy de acuerdo es verdad que que al equipo yo ya vengo notándole en semanas atrás con Triana allí con Triana aquí la primera parte con Priego aquí que hemos hecho buenos partidos y hemos hecho buenos momentos pero quizá un partido completo completo como el de hoy pues es verdad que no lo hemos hecho y si es cierto que si nosotros conseguimos mantener este nivel que hemos mantenido hoy pues que incluso a nosotros mismos nos ha sorprendido pero nos ha sorprendido de una buena manera porque nosotros creemos que el equipo tenía que jugar así y más cuando vemos que los entrenamientos ellos luchan y hacen e intentan amoldarse a todo lo que yo les pido hoy hemos estado muy rápido en la salida y hemos estado muy bien en defensa y creo que bueno que somos mereceros de este punto y lo mismo de algo más incluso y de Quintana al técnico visitante Víctor Bizzuete análisis también del empate a uno pues así en abote pronto un partido muy intenso donde después de lo que de la semana que hemos tenido que ha sido bastante ajetreada por temas COVID temas lesiones temas de todo pista mojada en el pabellón me ha pasado de todo pero bueno no es excusa yo he visto un gran exija el que me esperaba desde el principio de temporada donde es el nivel que ellos pueden tener y la verdad que ha podido ganar cualquiera la segunda parte hemos tenido más peso de balón pero en un par de contrarios también han podido matar lo creo creo que ha sido lo más justo el empate esperando a que nosotros pues vayamos recuperando a la gente y ahora esta semana de descanso pues nos viene muy bien uno de los mejores hombres del equipo local guerra también valoración suya en torno al choque que acababa de terminar frente al líder alcalá le escuchamos la verdad que bastante buena sobre todo no porque le saquemos un punto a un rival que aún no ha dejado puntos fuera de casa ni dentro sobre todo porque nosotros la verdad es que hoy hemos dado la cara y nos hemos encontrado un poco más la demostración palpable de que cuando el equipo está y está de verdad juega de tú a tú con cualquiera sí además hoy por así decirlo no teníamos nada que perder todo lo que podíamos sacar era positivo hemos venido sin ningún tipo de miedo sin ninguna presión y hemos intentado hacerlo lo menos posible hoy se ha empatado pero se ha podido perfectamente es verdad que ellos los han tenido pero vosotros también creo que a los puntos si esto fuese boxeo habría que decretar triunfo a los puntos de Nevaluz Ecija-Fulsal Sí, la verdad que el triunfo para nosotros es haber sacado un punto que es bastante importante porque a pesar de que no es suficiente pero nos pone cada vez más cerca del objetivo y tenemos que seguir en esta línea ¿Y ahora qué? Quedan partidos queda Liga emparejamientos directos hay tres equipos para dos puestos prácticamente Pedrera, Priego y Ecija bueno pero si el equipo sigue durante lo que resta de Liga con este rendimiento de hoy yo creo que hay posibilidades realmente grandes para meternos ahí en la segunda fase Sí, lo primordial es la próxima jornada contra un River directo como es Pedrera hace bueno este punto que nos puede dar mucho aire y eso ahora partido a partido y a veces somos capaces de ganar de tres en tres Las palabras de Guerra para concluir con el fútbol sala ahí tenemos el marcador del sub-23 el equipo del AI 3-1 en tercer andaluza frente al San José tercera andaluza senior competimos con el equipo sub-23 aquí y el primer andaluza juvenil aplazó su partido frente al Virgili de Cádiz en cuanto al baloncesto no compitió el equipo senior vuelve la Liga el próximo sábado en principio partido frente al Gibraltar Gibraleón todo siempre un poquito entre paréntesis veremos a ver la evolución durante la semana pero en principio Bornelli Ecija Basket Gibraleón el próximo sábado a las 7 de la tarde en el María del Carmen Ruiz Cano en la Alcarrachela y sí que tenemos los marcadores de la cantera bueno apenas apenas un partido sinceramente el equipo junior jugó dos partidos uno el viernes lo perdió 70-76 contra el Paradas partido correspondiente a la primera jornada aplazado en su día y luego el domingo le tocaba jugar en Paradas partido aplazado los cadetes ante Morón aplazado las infantiles 0-51 en el campo del Careva madre mía y luego los alevines masculinos y las alevines femeninas todos los partidos aplazados con lo cual mamma mía la pandemia y los estragos que causa sobre la competición terminamos atletismo aquí nos vamos a detener un poquito porque Antequera ha acogido este fin de semana el Camarote Andalucía sub-23 en pista cubierta y nos vamos a detener aquí un poquito porque en el peso por ejemplo bueno pues en el peso masculino Cristian Mato ha conseguido la medalla de plata con un mejor lanzamiento de 11 metros 41 centímetros Cristian Mato le estamos viendo naturalmente al ecijano que lograba una plata sin duda importante para él en un campeonato de este nivel plata en el lanzamiento de peso para el ecijano Cristian Mato con un mejor lanzamiento final 11 metros 41 centímetros lanzamiento de peso femenino pues aquí Valentina Pérez Gómez obtuvo el subcampeonato también de Andalucía plata para Valentina Pérez ella aspira siempre al oro es una chica que el año pasado se proclamó campeona de España sub-16 pero en esta ocasión había una atleta una competidora la que ganó finalmente el oro con varios años más que ella más experiencia un poquito más de potencial quizás si se me permite en cualquier caso por tanto la plata es muy meritoria para Valentina Pérez un mejor lanzamiento de 10 metros 63 centímetros para nuestra Valentina Pérez plata para ella vamos con el 1500 en el 1500 femenino no pudimos subir al cajón nuestras representantes Rocío Rodríguez y Marta Matas están preparando la temporada de cross por tanto quizás les ha llegado un poquito pronto este 1500 en pista cubierta no obstante hicieron una buena carrera y en la final A la final buena Rocío Rodríguez fue quinta en meta 4 minutos 52 segundos 4.52.45 en concreto y Marta Matas entró inmediatamente después sexta 4.55.73 por tanto las cecijanas hombre Marta Matas Marta Matas partía con la vitola de ser favorita en esta prueba no pudo subir al cajón quinta Rocío Rodríguez sexta Marta Matas en velocidad masculina en la prueba de los 60 metros nuestro jovencísimo Alejandro García no pudo meterse en la final se quedó por tanto con la con el noveno mejor tiempo no pudo meterse en la final se quedó por tanto en semifinales condición por tanto de semifinalista para Alejandro García y sí que tocó pelo sí que obtuvo medalla Javier Prieto Caballero en los 3000 metros el exijano entró en tercera posición con un tiempo en meta de 8'47 8 minutos 47 segundos 8'47 22 para ser exactos el tiempo en meta de nuestro paisano Javier Prieto Caballero por tanto íbamos con 6 3 de ellos Cristian Mato Valentina Pérez y Javier Prieto han conseguido medalla dos platas un bronce ahí está el bagaje de los atletas exijanos que ha valorado así el técnico les entrena a todos menos a Javier Prieto el balance de Emilio Gómez el entrenador de atletismo inicio muy positivo para los atletas exijanos en la nueva temporada 2021 pues hemos tenido un gran éxito en el sector de lanzamiento con las medallas de plata tanto en el masculino con Cristian Mato y en el femenino con Valentina Valentina Pérez la verdad es que es un comienzo de temporada muy positivo no han conseguido grandes marcas porque es lo normal el primer control estamos todavía en época de carga pero en general han disputado y han competido y un balance muy positivo y ahora también lo que es respecto a las carreras pues en medio fondo pues en posiciones no han sido unos resultados muy brillantes pero en objetivos sí porque tanto Rocío como Marta no era una prueba la cual ellas están preparando entonces pues han realizado como una especie de entrenamiento una especie de test en la cual han quedado que no es mala posición pero bueno acostumbrados a los podios de ella quinta y sexta posición en el caso de Rocío pues ella está preparando el 800 y le viene quizás un pelín largo y salió un poco reservona pero en general después acabó acabó fuerte y en general una prueba muy positiva y después Marta pues hizo una salida arriesgada pero pagó eso la falta de ritmo que es un ritmo muy diferente a los 5.506 kilómetros que prepara ella para el cross así que un balance general para medio fondista positivo y por último el inicio de la temporada también de un velocista muy pequeñito de primer año el cual se estrena pues en categorías superiores tuvo un rendimiento muy cerquita de su marca pero no consiguió a ser de la final pasaban los cuatro mejores tiempos y las cuatro primeras posiciones y él se quedó quinto estuvo a un puesto de a ser de la final pero bueno muy cerca de sus marcas y muy bien en general pues balance positivo balance a modo general muy positivo porque han comenzado la temporada a un buen nivel y seguramente el mes que viene pues cada uno en su categoría y en sus pruebas hablaremos de podio y de resultados mucho más importantes Las palabras de Emilio Gómez para poner punto y final prácticamente a nuestro minuto 90 regresamos ya el próximo viernes con la antesala del fin de semana vamos a ver la evolución de la pandemia la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes y lo que ello pueda repercutir en la celebración de las jornadas en fútbol futbol sala baloncesto en fin es lo que tenemos con lo cual no queda otra que esperar el viernes más aquí en nuestro minuto 90 buenas noches m m Gracias por ver el video.